Música 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 Y ayer me soñará, yo se te ha besado Mañana te va, y ayer me soñará Y ayer me soñará Y ayer me busca de ella, me busca de tu dolor Y ayer me soñará, yo se te ha besado Mañana te va, y ayer me soñará Y ayer me soñará Mañana te va, y ayer me soñará 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 Y ayer me soñará